Lo que estamos haciendo fundamentalmente son tres cosas. La primera, de acuerdo a la resolución del decreto 647 barra 20 del señor gobernador, pedimos la documentación que respalda que las personas vienen a hacer a la provincia de Santa Fe las actividades esenciales que dice que vienen a hacer. La segunda cuestión es la toma de la temperatura y en este caso particular, en este peaje, la toma del test del olfato. Ustedes saben que la anomia, o sea, la falta de olfato, es uno de los síntomas premonitorios de que una persona puede estar cursando coronavirus. Si a eso le sumamos la temperatura, por supuesto es mucho más aceptable que así sea. Y la tercera cuestión es que pedimos el hisopado PCR con 72 horas de vigencia, como dice ese decreto 647 barra 20. Entonces, estas tres cuestiones hicieron que en este fin de semana, más de 20 vehículos tuvieran que volver a sus lugares de origen porque no podían pasar con ninguno de estas tres cuestiones. En el mes de agosto, en los 27 puestos de control, fiscalizamos 350.000 vehículos. Hicimos casi 200.000 test de anosmia y además 1.070 vehículos tuvieron que volver a sus lugares de origen. Y además hay que tener en cuenta una cuestión que trasciende al tema coronavirus, pero que es muy importante para la seguridad vial, el hecho que detectamos 9 alcoholemias positivas. En este fin de semana, en este fin de semana, uno que fue el emblemático con 2.86 gramos de alcohol por litro de sangre.